Hola, el día de hoy hablaremos de la planeación estratégica en una organización y la relación que tiene con el presupuesto. La planeación estratégica es uno de los primeros conceptos que tenemos que abordar, es un proceso organizacional clave para el desarrollo de una empresa. Para conseguir sus objetivos, para planear proyectos. Esta planeación debe contener unos elementos fundamentales para que quede muy bien elaborada y sea efectiva. La planeación estratégica debe tener como primera medida la definición de una misión y una visión organizacional. Posteriormente definimos o realizamos un diagnóstico del entorno económico de la empresa, donde vamos a poder definir unas oportunidades o determinar o establecer unas oportunidades y unas amenazas en la empresa, en el entorno. Finalmente o posteriormente vamos a hacer un diagnóstico de las condiciones internas de la empresa, donde debemos determinar unas fortalezas y unas debilidades. La combinación de estas amenazas y oportunidades con las fortalezas y las debilidades nos da una matriz DOFA que nos ayuda a diseñar unas estrategias de mejora. Esas estrategias de mejora se van a convertir en unos objetivos y metas a lograr. Un objetivo es cualitativo pero tiene que ser posible y se convierte en un objetivo medible cuando yo le establezco una meta, un valor que yo quiero llegar o un porcentaje al que quiero llegar. Cuando tengo bien definidos esos objetivos y esas metas, podemos pasar a hacer planes de acción en cada uno de los departamentos de la organización. Todos los departamentos y todo el personal de la organización debe conocer esta planeación estratégica. ¿Para qué? Para que contribuyan desde su función al logro de los objetivos generales de la organización. Finalmente, cuando tengo definidos los planes de acción por áreas, yo voy a cuantificar los recursos que tengo que invertir para cada una de esas actividades planteadas en mis planes de acción. La cuantificación de esos recursos, ya sea de mano de obra, de materiales, de servicios, de costos indirectos, esa cuantificación se convierte en mis presupuestos. Entonces, el presupuesto viene a ser una herramienta que posibilita el logro de una planeación estratégica en la organización. Finalmente, esos presupuestos se elaboran y se les empieza a hacer un seguimiento. Un seguimiento a la ejecución de los mismos. Presupuestar es estimar hechos futuros y el seguimiento es cuando yo reviso esos hechos futuros respecto a los reales que sucedieron, qué variaciones tuvieron. Y ese es el paso final de mi presupuesto y para lo que sirve dentro de una planeación y dentro de una organización. La planeación estratégica yo puedo plantearla dependiendo del tamaño de mi empresa, en una planeación a largo plazo o una planeación a corto plazo. Hay empresas y depende de la voluntad de los empresarios que prefieren hacer una planeación a corto plazo, en la cual se plantean unas acciones y unas metas a menos de un año y estas pues tienen que ayudar a convertirlas en unas acciones o metas a largo plazo. Estas planeaciones todas pueden tener un presupuesto. Yo puedo tener presupuestos a largo plazo o presupuestos a corto plazo. Pasando de definir cuál es la planeación a corto plazo o a largo plazo que quiero en mi empresa, voy y los materializo en unos presupuestos. ¿Los presupuestos qué son? Son herramientas que tiene el administrador o gerente de la organización, en donde materializa en términos cuantitativos la planeación estratégica de la organización. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de cumplir las metas propuestas en esa planeación estratégica. También puede definirse como una herramienta que establece y cuantifica de forma anticipada los hechos económicos futuros de la empresa, como cuánto voy a vender, cuánto voy a gastar, cuánto van a ser mis costos de producción o de prestación del servicio, y eso haría que yo pudiera estimar la situación económica o la situación financiera de la empresa. Entonces, un presupuesto es una forma de estimar hechos futuros de la empresa. En ese orden de ideas pasamos a definir para qué nos sirve el presupuesto. Pues nos sirve para ayudar a administrar la organización, facilita la administración. Y una administración basada en objetivos, porque ese cumplimiento de ese presupuesto hace que yo vaya logrando mis objetivos específicos y si esos están bien planteados, pues voy a poder lograr el objetivo general que plantee o los diversos objetivos generales que plantee en la organización. Estableciendo metas a esos objetivos expresadas en términos monetarios. Finalmente, o no finalmente, continuando con el tema del presupuesto, cuando vamos a elaborar presupuestos, tenemos que propender o procurar siempre cumplir con unos principios presupuestales. ¿Cuáles son los principios presupuestales? El presupuesto siempre debe ser una actividad previsiva, es decir, que busque establecer qué va a pasar en el futuro, que sea una acción precavida, que sea mesurada, que yo no vaya a sobreestimar ingresos, que yo no vaya a subestimar los costos y gastos de la empresa, que sea muy precavida a la hora de diseñarse. Posteriormente, la planeación. Los presupuestos son, por excelencia, una herramienta que nos ayuda a planear. ¿Planear qué? Planear cuántos ingresos voy a recibir, cuántos gastos voy a tener, cuántos costos va a representar mi producción. Adicionalmente, el otro principio fundamental del presupuesto es la organización. Para poder hacer unos presupuestos efectivos, la organización debe contar con un talento humano que propenda por el logro de esos presupuestos. El talento humano es una de las principales herramientas con las que cuenta una empresa, uno de los principales recursos, que si ellos tienen unas buenas líneas de comunicación entre departamentos, van a lograr hacer unos presupuestos muy efectivos. no es un secreto que el área de mercadeo tiene que estar directamente comunicada con el área de producción y viceversa. Yo produzco lo que voy a vender, mercadeo me tiene que decir qué tengo, qué es lo que voy a vender y estimo vender. Entonces todas las áreas deben estar comunicadas y rearticuladas para poder hacer unos excelentes y efectivos presupuestos. Un principio de dirección, siempre debe haber un líder y el líder quién es? El propietario, el dueño, el gerente, el administrador. Él lidera. También debe delegar responsabilidades y en cada área o en cada aspecto de mi presupuesto debe haber un líder que también se encargue de consolidar la información. Y por último, un principio de control. Todo presupuesto se hace con el objetivo de controlar los hechos futuros que van sucediendo si están de acuerdo a lo que yo había planeado. Es decir, contrastar lo presupuestado con lo ejecutado. Y mirar en qué aspectos o en qué rubros presupuestales se generaron variaciones. Principios. Previsión, planeación, organización, dirección y control. ¿Qué ventajas puede tener para una organización tener un presupuesto o diseñar una adecuada planeación estratégica que se desemboque en un presupuesto? Motivan a la alta gerencia porque con base en esos presupuestos y en el cumplimiento que de ellos se dé, muchas empresas diseñan incentivos para los gerentes y administradores que cumplen a cabalidad o en un 100% sus presupuestos. Entonces, esto se puede convertir en una herramienta de motivación para el talento humano. También propicien la responsabilidad y la autonomía de cada una de las áreas de la organización porque a cada una de esas áreas se le delega la responsabilidad de establecer qué recursos necesita, qué personal necesita, qué recursos de efectivo o de inversión necesita, qué talento humano necesita para desarrollar su plan de acción y esa autonomía hace que ellos asuman mayor responsabilidad. También incrementa la participación de diferentes niveles de la organización, debe participar desde el área operativa directa con la actividad económica de la empresa hasta el área de administración, logística, envíos, todas las áreas de la empresa tienen injerencia en los presupuestos organizacionales. Entonces, todos tienen que participar en esa construcción. También obligan a que la empresa conserve archivos históricos de estos datos para poder proyectar cifras futuras con base en unas tendencias históricas de ventas, de gastos, de costos. También facilitan a la administración de la empresa la optimización óptima de diferentes insumos. Esto para la parte de costeos, el presupuesto es muy importante porque se definen unos costos estándar basados en unos estudios técnicos que se plasman en un presupuesto y cuando estos se ejecutan, pues no deben diferir. Si difieren mucho, ahí hay algún problema. O en la presupuestación o en la ejecución se están desperdiciando recursos, mucha sobrante materia prima o los empleados tienen mucho tiempo ocioso. Entonces, eso hace que nuestros costos se incrementen con respecto a los estándares. Y eso obliga a controlar mis recursos. Entonces, se va a tener una mejor y eficiente asignación de los recursos, consumo de los recursos. También facilitan la coparticipación, la integración de diferentes áreas. Como lo venía diciendo, todas las áreas deben estar intercomunicadas o con unas líneas de comunicación muy efectivas y articuladas. Todos deben saber para dónde van. Obligan a realizar un autoanálisis de la empresa. ¿Por qué? Porque cada periodo presupuestal que se cierra se va a analizar su porcentaje de cumplimiento. Y eso es un análisis interno que se hace de la empresa. También facilitan el control administrativo de otros aspectos. Son un reto constante que se presenta para los ejecutivos de la organización. Porque si hay problemas en la empresa en cuanto a sus ventas, en cuanto a sus costos, pues eso los reta a que diseñen nuevas estrategias, busquen nuevos mercados y en general esto hace que sean más creativos. Entonces, los reta a eso. A sacar adelante una empresa basada en unos datos que le dio su presupuesto. También ayudan a lograr mayor efectividad y eficiencia en las operaciones de la empresa. Tiene muchas ventajas tener un presupuesto bien diseñado en la organización. ¿Qué desventajas puede tener? Pues que el presupuesto privado en algunas empresas no es obligatorio. En el sector público sí es obligatorio porque todos los recursos deben tener un rubro presupuestal para poder ser asignados o ejecutados. En las organizaciones privadas no. No, debería serlo porque es una herramienta fundamental para la administración, pero no es obligatorio. Entonces, algunas sí lo tienen, algunas no. ¿Qué otra desventaja? La organización y la implementación es costosa en algunas empresas. Las empresas grandes, para implementar todo un sistema de presupuesto, tienen que invertir en talento humano que conozca en tiempo, lógicamente, de sus empleados actuales y eso requiere una inversión, en muchos casos, grande para implementar. Requiere el compromiso de todos los integrantes de la organización y no pueden primar intereses particulares. Entonces, una organización que no tenga un buen ambiente laboral muy difícilmente va a poder consolidar y desarrollar un buen presupuesto. En el presupuesto solo se estiman cifras, es una cuantificación, o sea, términos cuantitativos, producto de una estimación cualitativa de objetivos y metas. Pero en el presupuesto tenemos solo cifras, solo en cifras, la estimación en cifras. Las proyecciones pueden ser, en algunos momentos, subjetivas, por una percepción que se tenga en el momento de hacer las estimaciones, pero que sea coyuntural de una economía. En la actualidad, un presupuesto de una empresa que importe de Venezuela, pues no va a tener unas buenas estimaciones por la situación económica que tiene el país vecino. Pero si lo hiciéramos en otras épocas, hubiesen sido muy positivos, cuando Venezuela era un país que tenía muy buena su economía, que era estable, que tenía petróleo, y que no tenía ningún problema económico. Entonces, esas cosas coyunturales pueden afectar un presupuesto en determinado momento. Pero son situaciones que hay que saber sobrellevar en el análisis presupuestal. ¿Qué variables macroeconómicas afectan directamente un presupuesto? Afectan tres variables principalmente. El IPP, que es el índice de precios al productor, afecta los precios de compra de mi presupuesto. El IPC, que es el índice de precios al consumidor, que es con el cual se varían los precios de venta, entonces afectaría mis precios de venta en mi presupuesto. Y el índice de crecimiento del sector. Ese índice yo lo encuentro en las agremiaciones del sector marroquinero, del sector de la industria. Las agremiaciones se encargan de hacer estas estadísticas. Saber qué porcentaje de crecimiento está teniendo en promedio todas las empresas del sector. Entonces, si yo diseño una planeación estratégica que implique un crecimiento menor al nivel de crecimiento que está teniendo mi sector, muy probablemente yo voy a estar en algunos años fuera del mercado. Porque si yo no crezco al mismo nivel que está creciendo mi sector, puedo estar dejando de posicionarme en el mercado, puedo estar vendiendo menos y puedo estar ganando menos. Entonces, esos tres indicadores son los que principalmente se utilizan para afectar mis cifras presupuestales en cada periodo. Hay otras variables, pero principalmente abordo estas porque son las principales, son las que más impactan. ¿Qué factores afectan el presupuesto a nivel de entorno económico y de circunstancias internas de la empresa? La estrategia de precios que define la empresa, estrategias de mercadeo, precio de venta, la segmentación que se haya hecho del mercado, el crecimiento que tenga el mercado esperado, el objetivo a lograr medido en una rentabilidad, o sea, la rentabilidad esperada por los socios, eso afecta a mis presupuestos, la liquidez que tenga mi empresa, el diagnóstico que tengamos de la liquidez, las políticas de capital de trabajo y las estrategias sobre el aprovechamiento de la capacidad instalada. Si todo eso cambia, esos factores van a afectar mi presupuesto, voy a tener que cambiarlos, voy a tener que definir, por ejemplo, si tengo un problema en el diagnóstico de liquidez, no tengo liquidez, voy a tener que reestructurar mi cédula de pagos, porque no voy a pagar a 30, sino voy a pagar a 60. Y mis cobros no van a ser a 60, sino que van a ser a 30. Yo tengo que cobrar para poder pagar porque no tengo buena liquidez. Entonces, todos esos aspectos, si llegan a cambiar, me van a afectar mi presupuesto. ¿Qué tipos de presupuestos yo tengo? Yo tengo diferentes clasificaciones de mi presupuesto. Yo puedo tener, según el comportamiento que tengan estos presupuestos, puedo tener rígidos o estáticos. Su misma palabra lo dice. Son aquellos presupuestos que no varían en sus periodos presupuestales. O sea, no varían en todo el año. O cuando se elaboran, no varían. Estos, ¿en dónde los encontramos? ¿En qué tipo de organizaciones? En las instituciones estatales, en el gobierno. En el gobierno, los presupuestos son hechos el año anterior, entre octubre y noviembre, tienen que pasar por los órganos legislativos, el Senado, la Cámara, representantes en los municipios, por el Consejo y ellos tienen que aprobar ese presupuesto. ¿Para qué se aprueba? Pues para ejecutarlo en el año siguiente. Entonces, cualquier modificación que se quisiera hacer de esos presupuestos tendría que surtir el mismo proceso de ir prepararlos, ir a reunir la Cámara, el Senado y aprobarlos. Entonces, por eso en el sector público si bien es cierto, tampoco es que nunca se varíen, es muy difícil que se haga ese proceso de variación. Entonces, los gastos son los que establecen desde un principio y no los cambian. A veces, incorporan ingresos adicionales que hayan recibido en el sector estatal, pero eso es para poderlos ejecutar, pero es muy difícil que lo hagan. En cambio, tenemos los presupuestos flexibles o variables. ¿Estos dónde los encontramos? en las organizaciones privadas, que son las que les gusta hacer su presupuesto para controlar sus recursos, pero que si ven que algunas condiciones cambiaron con respecto a las condiciones que estaban en el momento en que emplanteé mis presupuestos, pues si en junio cambió mi expectativa de ventas, en el sector privado se reestructura ese presupuesto y se cambian las metas y expectativas que se tienen, o sea, hay la posibilidad de ir ajustando dependiendo el entorno económico de la empresa. Entonces, rígidos y flexibles. Si los voy a clasificar según el periodo que cubren, entonces voy a tener a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Yo puedo hacer presupuestos al periodo que quiera dependiendo las estimaciones y los datos que tenga. Si yo quisiera clasificar mis presupuestos según el campo de aplicación, es decir, dónde los voy a aplicar, yo tengo presupuestos de operación o económicos que son los que me definen la rentabilidad de la empresa, son los presupuestos de ventas, costos y gastos. Pero si yo estoy hablando de presupuestos financieros, son aquellos que me hablan de la tesorería, es decir, de la liquidez de la empresa y del capital y el endeudamiento que yo tengo en mi empresa. Entonces, es donde defino qué activos tengo, tanto líquidos como no líquidos, o sea, los fijos, y qué nivel de endeudamiento tengo. Si tengo endeudamiento vía los socios con el capital o vía terceros como proveedores, impuestos y todo esto me está ayudando a financiar mis activos. Entonces, tengo presupuestos operativos y financieros. La suma de estos dos genera mi presupuesto maestro, o sea, el consolidado. Si quisiera clasificar los presupuestos según el sector donde se van a aplicar, entonces, tenemos públicos privados, pues depende de los recursos que manejen los públicos serían aquellos presupuestos que hago en las entidades del Estado, en las entidades del Estado. Y los privados, aquellos que yo hago en las entidades del sector privado y que normalmente los ajusto dependiendo las necesidades y los requerimientos de la organización. Bueno, con este tema terminamos nuestra conceptualización inicial sobre presupuestos, sus clasificaciones y la relación que tienen estos presupuestos en la planeación estratégica de la organización. Muchas gracias, nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.